Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Damos inicio a esta sesión para Sagitario, semana 37 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Sagitario. Pero, si ciertas cosas no están funcionando como tú quieres, si se aprecia, porque es lo que se ve, que hay lentitud en cuanto a la ejecución de tus proyectos, de tus emprendimientos, la idea no es pues, oye, emprenderla contra todo y contra todos. La idea no es pues llenarse de líos, de conflictos, de peleas. Eso no lleva a ningún lado. Por varias razones. Primero porque puede que te pelees con quienes no tienen ninguna culpa en cuanto a esto. Vale decir, como que hagas que justos paguen por pecadores. Y además, podrías terminar chocando, estrellándote, ¿no? Contra personas que, oye, pueden ser tremendo apoyo más adelante. Que ahora tú los ves pues con caras de culpables, ¿no? De responsables de esto. Pero, dependerá de cada caso, obvio, ¿no? Será debatible pues quién hizo qué. Pero no se trata pues de ir con el sable desenvainado, ¿no? A diestra y siniestra. Lo que tienes que hacer es analizar las cosas, ver qué cosa no está funcionando. Y para tu sorpresa, aquellas personas que, según tú, lo están haciendo todo bien, no son los culpables de nada, son quienes incluso de pronto han apoyado desde el principio. Puede que ellos, precisamente, sean el origen de todo con algo que se te ha ocultado. Algo que no te han dicho. Algo que no han confesado, claro. Por eso parecen tan eficientes, pues porque no dicen la verdad. Entonces, ya ves. No te pelees en vano. No generes enemigos gratuitos. Y te digo más. Investiga tu casa antes de salir a gritar afuera. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de ARCANOS.COM Amor para parejas, sagitario, novios, enamorados, esposos. En situaciones en las que parece que la relación flaquea, parece que todo se ha perdido. Parece incluso que la ruptura está más cerca que nunca. Precisamente en esas situaciones límite, uno tiene que cambiar absolutamente la estrategia, cambiar el chip. Ver todo de otra manera. Aquí ya no caben las peleas, el uno con el otro, las discusiones, la desconfianza, celos. Basta de todo eso. Tienen que dedicarse ahora a ayudar al otro. Hay muchas cosas, sobre todo en cuanto a tu pareja, contra las que no sabe cómo lidiar. No sabe qué hacer. Entonces, esta relación puede recuperarse emocional, espiritualmente, recurriendo a otras cosas. Estás interviniendo en otras situaciones, en otros escenarios. Porque, por ejemplo, si tu pareja ve que realmente eres su soporte, su ayuda, el brazo en el cual puede sentir que hay fuerza, hay vigor, hay protección. O, no solamente eso, sino que hay abrazo, hay cariño, hay ayuda cuanto más se le necesita. Si tu pareja percibe eso de ti, oye, todos los problemas que tienen serán absolutamente nada. Porque precisamente por haber apoyado el uno al otro, se darán cuenta de que ¿Quién más podría hacer esto? Quizá un amigo, quizá ciertos parientes, no necesariamente. Porque cada quien está con su vida, está con sus cosas. Pero la pareja tiene que estar ahí. Ayudando, resolviendo, conectándose más. Precisamente en estas situaciones. Trabajo para Sagitario, aquellos que ya laboran en alguna organización. Vienen cambios importantes, profundos, trascendentes. Claro que en estos cambios, puede que no cuentes con el apoyo de ciertas personas que en algún momento ofrecieron el oro y el moro en tu favor. Bueno, pues, ahí se ve quién es quién, ¿no? Cuando realmente se le necesita, cuando uno realmente está en una situación de urgencia, pues todos huyen, todos escapan, todos dan la espalda. Pero no necesariamente todos, porque habrá personas, todo indica externas, o sea, vale decir que quizá no están dentro de la organización, están fuera, pueden ser pues amistades, colegas que trabajan en otro lugar, en fin. Hay gente que sí te va a apoyar. Ahora, tú dirás, ¿pero qué pueden hacer? No tienen ninguna capacidad de mando, ni de decisión. No va por ahí la cosa. Porque los cambios que vienen requerirán de nuevo conocimiento, nueva información, nuevos métodos, cosas que tú no conoces, experiencias que no tienes, pero que otros sí, y que muy fácilmente pueden suplir tus vacíos, tus carencias, todo aquello que te falta. Hay gente amable fuera. Hay gente solidaria, dispuesta a ayudar. Es cuestión, simplemente, de comenzar a hablar, de comenzar a interactuar con tus redes, y te darás cuenta de quién tiene disposición para socorrerte en esta situación. Claro, como es natural, luego pues habrá que devolver el favor, pero bueno, ya eso es parte de todo el asunto. Todo eso se da por entendido. Eso no será ningún problema. Amor para solteros, sagitario, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No te afanes demasiado, no te esfuerces mucho con una persona que puede que te haya lanzado algún tipo de señales indirectas, en fin. Y tú, claro, con un gran entusiasmo, creerás, por fin, la vida es generosa, viene un amor para mí. No necesariamente. Porque todo indica que sería una persona, pues, que le gusta más bien este juego, ¿no? De seducción, de, vamos, estar ahí generando emociones, situaciones, situaciones, pero cuando viene la hora de la verdad, pues, no se define, no se decide, no hace nada. Sí, pues, tristemente hay gente así, ¿no? Que le gusta jugar con las emociones ajenas. Entonces, no pierdas tu tiempo. Más bien, si hay una persona a la cual aún no conoces, que se ve que llegará, pues, en, vamos, un futuro quizá, pues, no muy próximo, habrá que ser pacientes, pero que esta persona sí quiere algo concreto, tan concreto que no lo iniciará como una relación, sino como una mera amistad. Pero tú te darás cuenta desde un principio que, con esta persona, sí se puede lograr algo. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes, diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso específico de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del videoróscopo semanal de Arcanos.com.